Yo te voy a levantar, yo te voy a levantar, yo te voy a levantar en esta hora y aunque tanto el tiempo con lo que está pasando, voy a hacer maldición de nuevo la acción la cual va a provocar en tu vida un grano antes de que te vayas en esta hora la cual va a provocar en esta hora, pero si bien no se presenta oye por favor, abre tu boca y la va a enseñar y dime yo te voy a ayudar en esta hora, yo te voy a ayudar en esta hora si figures a mi pulmón desde mi cerebro y si bien no llama el centro de mi cerebro y mi maps puede recuperar mi cerebro, a Dios Fe M Lí Zero yo tengo un grano con yo porque yo siento mi escrito y ahora suelta la móvil que está a tu lado y dame te voy a ayudar te voy a ayudar aunque otros tengan fallado yo te voy a ayudar aunque otros tengas aquí contigo yo te voy a ayudar aunque los que dijeran que les me van a ayudar no estoy yo te voy a ayudar En esta hora yo levanto tu mano y te demoraba Historia De usted mi pensaba que te demoraba y te demoraba Historia ¡No estás en thisonia! ¡No me cuenta de victoria! 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 ¡Ay, salta no aguantaba de la noche! ¡Y nos senta al sereno cañen al diablo! aquí hay hombres y mujeres de Dios que necesitan una palabra de la tocadora, una palabra de cambio, Señor ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Que se parecen las puertas del Señor, Señor! ¡Abre la puerta, Señor! ¡Que se parecen las puertas del Señor, Señor! ¡Abre la puerta, Señor! ¡Que se parecen las puertas del Señor! ¡Hay momentos en que lo que se hace al final no se leen nuestros ojos y solamente abrir nuestra mano y decir, Señor, ¡Hasta que tú no te bendiga! ¡Hasta que no sientas mi rubia! ¡Hasta que no sientas que los caros se abren! ¡Yo no voy a dejar de volarte! ¡Yo no voy a dejar de abrir mi puerta! ¡Yo no sé si tú quieres tú, mi ladro, pero yo quiero el mío! ¡Y le decían, Señor, mientras me quita para acá! ¡Yo no quiero, yo quiero mi marco! ¡Yo quiero ver tu gloria! ¡Yo quiero experimentar! ¡Yo te doy! ¡Yo te doy mi adds, Señor, hasta el viejo! ¡Y le decían, Señor, hasta el viejo! ¡Hasta que no es una puertas! Las puertas del cielo y razón 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 Y hardships Y razón Y razón Y razón Y razón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!